Autoridades estatales y locales de Movimiento Ciudadano se reunieron con prensa y sociedad civil para dar seguimiento a la ruta naranja, donde escucharon y atendieron las propuestas de los ciudadanos en miras de las elecciones de 2024, pues según su coordinador estatal, la intención es armar junto a la ciudadanía sus propuestas y proyectos de acción, presumiendo ser el único partido de oposición actualmente. Hoy, a nivel estatal, representamos la única oposición adentro del Congreso. Fue acompañado por el diputado estatal Ernesto de Lucas Hopkins, quien criticó duramente a los gobiernos emanados de Morena, sobre todo en el tema de inseguridad, asegurando que deben reforzarse los ministerios públicos, ya que, aun cuando la policía municipal hace una gran labor al atrapar a los criminales, suelen ser liberados, sumando a la percepción de impunidad que persisten los ciudadanos, quienes superados por el sentimiento de abandono se resisten a participar en la política local. Para finalizar, el diputado comentó que le gustaría participar como candidato del partido sin adelantarse a las fechas del destape, además de surgir en comentarios que el regidor Alonso Montespiña sería quien mejor encabezaría por su partido la contienda local. Juan Pablo Reníbar, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.